6 y 20 de la tarde en la República Argentina. 7 y 20. ¿Eh? 7 y 20. Bien, quería ver si estabas atento. Muy bien. Adrián Sol está atento. Muy bien. Ya te podés sacar el... Al barbijo. El barbijo. Vamos a ir a una competencia ahora, Adrián. Antes te quería hacer una pregunta, antes de la competencia. ¿Te sentís mejor padre, hermano, amigo, actor, productor? ¿Cómo ordenás todo eso? Buena pregunta, ¿no? ¿Padre? Padre, bien. Sí, me siento un buen padre. No por todo lo que hago, pero yo me siento conmigo mismo un buen padre. Un buen... Un buen amigo, sí. Un buen productor. Un buen actor. ¿Y cómo sigue después que habí? No me acuerdo que... ¿Automovilista? Pero está bien, pero está bien. Sí. Buen anfitrión también. Sí, buen anfitrión. Sí, buen anfitrión. Bueno. ¿Están listos para...? Estamos listos. La competencia... ¿De qué es la competencia, Julietita? Es un cuestionario judío. En realidad es una competencia, a ver quién es mejor judío. Bien, seguro, ¿eh? ¿Mejor o más? Mejor y más, me parece. Mejor y más. Mejor y más. Vamos por todo. Pregunta Julieta, dictamina a Pablo después. Dale, Pablo va a decir quién fue el mejor. ¿A qué colegio fuiste, Adrián Suar? Yo fui al Rómulo Nahón y también fui al Joel Maley. Ay, me mató. Yo fui colegio del Estado siempre. Yo fui al Rómulo Nahón, que era colegio del Estado, pero antes había pasado... ¿El de Serrano y Camargo? El de Serrano y Camargo. Mirá, ¿qué hiciste? ¿Te da vergüenza hablar de esto o no? No, cómo me da vergüenza. ¿Y fuiste, qué, la primaria? No, parte de la primaria. Fui, qué sé yo, dos años. Después pasé al Rómulo Nahón. ¿Que el gran Max Berliner daba clases de teatro ahí? Totalmente. ¿El Joel Maley es el mismo que tiene el club o eran dos cosas distintas? ¿O es el San Martín? Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Claro. Seba. Que fue un gran escritor. Sí, sí, por eso digo, pero yo jugué contra Joel Maley. ¿El Vietes? No, ese Joel Maley es de la paternal de izquierda. ¿Sí? Y el de Villacrespo, tranquilo. También un poco. Un poco de izquierda. También. No, yo colegio del Estado siempre. Ay, me ganó ahí. Última vez que fuiste al templo, Adrián Suárez. Y me invitaron ahí del Libertad, creo, para un... Para sacarte guita. Sí, no, no. No, eso no lo dudé, seguro. No, pero... ¿Podés aportar, Adrián? Por el tema de que mi papá... Como mi papá fue Hassan, fue el cantante. Te explicaba que era Hassan el cantante. Muy importante fue el papá Adrián. Ahí con la carta de mi viejo, el judaísmo... Claro. Ahí te sacó... Sí, sí, la vamos a correr porque si no no hay... No, porque... Claro, claro. Ahí te sacó una ventaja fuerte. ¿Tu papá se va? Sí. No, no. Pero no, te respondo. Fui hace tres años al Libertad. Cuatro años. Lo que pasa es que el Libertad es como la catedral, prácticamente. Yo fui a uno de barrio por un bar de suave, no sé quién, el hijo de una amiga. ¿Hace cuánto? Cinco años. Bien. Estás perdiendo. Sí, vengo mal. Vengo mal. Vamos, vamos, que rematamos. Vamos, vamos. Adrián, ¿fuiste a Israel o Israel? Sí, fui, claro que sí. Ah, yo no fui. No fui. ¿Podés creer? Qué antisemita soy. Qué antisemita. ¿Fuiste de verdad vos? Totalmente, fui hace 12 años. Ajá. ¿A qué? ¿De viaje? No, me invitó Yair Dori. Ah, productor. Un productor, iba a hacer algo ahí. La verdad que es hermoso. Bien. Bueno, tenemos que ir a... ¿Le decís Israel o Israel? No, Israel. Israel. No, no me gusta el que dice Israel. 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 No, no me gusta. Bien. Cinco palabras que sepas en hebreo, en yiddish. No, sí, Mazel Tov. Atame de la Beribrit. Eso es hebreo. Es hebreo en hebreo. Atame de la Beribrit. Bueno, eso no quiero, vale cuatro. ¿Cómo se dice? Eso no, Atame de la Beribrit. Vos hablás hebreo. Ajá, claro. Ken. Sheket. Sheket de Bakayá. Sheket de Bakayá. Ese es de Pineta, Sheket. Sí, claro. Sheket de Bakayá. Bien, Tuges es en yiddish, que es muy popular. Seba, vas por dos. Sí, vos vas por dos, Seba. Bueno, vas a dejar el primero también. Ah, perdón, perdón. Bueno, bueno, pero pensate otra. Vamos, vamos. Yo estoy muy rápido con el judaico. Tobá Radá, Tobá Radá, que muchas gracias, ¿no? Vamos una y una, dale. Tobá Radá. No es Tobá Radá. ¿Cómo es? Todá Radá. Todá Radá. Todá Radá. No puede decir así. Este es Goy. Este es Goy. Yo quiero que muestres un poco. Dale, Seba, dale. Prepucio no, ¿no? No, no, no. No, no, ahí estamos igual. Bien. ¿Socio de algún club judío? Maccabi. Maccabi, Maccabi. ¿Vos también? Yo fui Maccabi. Ah, no sabía. Porque Maccabi es la rusada progresista. En una época. En una época. La clase media, diría yo. La clase media, sí. Después está Coa. Más alto nivel. Más alto nivel. Estaba lindo club, yo lo conozco. Y Ebraica también era. Sí, sí. Yo iba a Cisab por mi hermano. Ese es rusismo. Rusismo público. Ciento por ciento. Ciento por ciento. En Mataderos en Capital y en Ezeiza tiene la. Sí, Cisab. Sí. Bien. Seguimos. Empatado. El Cis, el Cis también, el Cis. ¿Pero fuiste socio de todos esos? No, no, pero iba, me garroneaba. Me dejaban entrar. Nada, tenía. Sí. Adrián, ¿qué no se puede hacer en Shabbat? Seba anda pensando lo mismo. Bueno, yo no soy religioso. O sea, que yo en Shabbat puedo hacer. Pero ¿qué no puede hacer en... No, no se puede hacer nada. No, bueno, el religioso no puede tocar el ascensor y muchísimas cosas. Pero el que es religioso, sí que tiene una tradición. Le floja la respuesta. Bueno, no puede. No puede montar el ascensor y otra cosa con la comida. ¿Nunca estuviste cerca de ser religioso o nada? No, 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 soy un judío normal, un chico judío. ¿Crees en Dios, Adrián, o no? Fuerte, ¿eh? No, no sé, como... Suena lindo decir que creo en algo, que hay algo, sí. Pero no sé si en Dios. No soy agnóstico, pero creo en algo. ¿Cuándo me dís 20 puntos ahí? Decís sí, Dios. Sí, las veces que le he pedido. Claro, dos puntitos más. Cinco famosos judíos argentinos, podemos ir diciendo uno y uno, para que no haya favoritismo. Peto Menagen. Sebastián, Peto Menagen. Sebastián. Ay, ya, pará, 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 pará. Pará, ¿cómo lo tenemos cinco? Cinco. Gerardo Rosín, Roberto Moldasque. A mí no me miren, acá tampoco, dale mi mano. Gerardo y Roberto. Guido Casca. Guido Casca, claro. Andy Kuznetsov. Andy. Yo no puedo creerlo. Juan Pablo Varsky. Julieta Silverberg. Sí, claro. Laura Zimmer. Sí, sí. Vamos a cinco extranjeros. Ariel Winograd. Extranjeros. Zaratuto. Extranjeros. Cinco extranjeros judíos. Steven Spielberg. Ben Stiller. Adam Sandler. Sarah Jessica Parker. Madonna. ¿Qué está pasando? Madonna se hizo judía. Madonna se hizo judía. Muy bien. Seinfeld. Vamos. Bueno, Bob Dylan era, dejó de serlo. Bien. En esta te pasó el trapo. Sí, sí. Bo de Allen. Leonard Cohen. Bo de Allen. ¿Ibe? Cohen. ¿Murió Leonard Cohen? Bueno, el murió. Murió ya muy poco. Pero bueno, era. Bien. Vas anotando, ¿no? Ahí ganó. Ahí parejos. ¿En qué barrio se criaron? ¿En qué barrio te criaste? Sí, yo entré al Magro y Villacrés. Pues más Villacrés podría. Sí. ¿Cómo festejaste, Adrián, el Bar Mitzvah? Con un amigo mío, Alejandro Olchansky, que le mando un beso, que es el hermano de Damián Olchansky. Damián Rojo, perdón. Ah, sí. Damián Rojo. ¿Qué se puso rojo porque es independiente? Porque es un enfermo independiente, lo conozco de muy chico. Sí. Hola. Le mando un beso a... Hicimos juntos el Bar Mitzvah, mi papá estaba en la ceremonia. ¿Cantó tu papá? Sí, cantó un papá. Siempre fui muy tentado. Las situaciones así me daban risa y Alejandro también. ¿Qué te regalaban? Plata. Igual no eran regalos, bro. No, no eran regalos grandes. Y fui con él, hicimos la ceremonia juntos, hicimos toda la primaria juntos con Alejandro y nos miramos en el Libertad y nos empezamos a reír y me acuerdo que mi papá estaba cantando y nos clavó la mirada como diciendo, no me puedes hacer pasar este papelón. Está toda la gente, la comunidad judía acá y borriéndote con tu amiga. Seba, tu papá. Yo lo hice en una comunidad llamada Wolfson. Wolfson, sí. En Núñez Saavedra, por ahí. O sea, Harry Potter. Sí, algo así, algo así. Y después hice muchos monólogos, me contrataron después para hacer presencias y monólogos. ¿Y pagaban o te arroñaban? No, 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 pagaban, pagaban, pagaban. ¿Cuántos judíos hay en el mundo para ustedes? A ver quién se acerca más al número. 13 millones, 12, 13 millones. No más. Debe haber arriba de 15 millones. No, pero menos. ¿Jirafa? ¿Cómo dijiste? 12, 13. 14 millones y medio aproximadamente estuvo más cerca Adrián. No, no, él dijo arriba de 15, arriba de 15 puede ser 25. Ah, más cerca Adrián, está más cerca Adrián. ¿Cuánto se tarda en cruzar Israel caminando? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? A ver qué decía. ¿Tenés la respuesta o no? Pero ojo ese, ¿sabés que los judíos charlando, charlando? Sí, la recorremos. Sí, vamos, charlando. ¿Qué contamos? Muy bien, ¿qué hacemos? Yo te cuento. ¿Me contás? Sí, medio que va a llegar. ¿Recreámoslo del desierto? Y vamos, vamos a este equipo, vamos a este equipo. Le ponemos menos. Sí, vamos a este equipo. ¿Ayunaste alguna vez, Adrián? Poco, una vez. ¿Por algún motivo o por alguna promesa? Una promesa. Se va. Yo una vez, lo conté muchas veces, Atalanta estaba a 23 puntos. Nos íbamos a la cuarta categoría. Y no nos fuimos, así que hay que tener en cuenta ese dato. Ahora quedé desagradecido. Es verdad, tendría que ayunar todos los años. Y no lo hizo más. Tenés razón, pero hay que estar un día sin comer. ¿Celebraron alguna fiesta judía este año? Pesaj. Pesaj, sí. ¿Pero celebraste vos? No, pero siempre hay una ceremonia que hago. Claro. ¿Cómo le llaman a la intersección entre Corrientes y Escalabrín y Ortiz? Canin y Corrientes. ¿Vos también le decís? ¿Cómo le decís? Canin y Corrientes. Canin y Corrientes. No, ¿cómo le decís Escalabrín? No, de ninguna. ¿Cómo le voy a decir Escalabrín? Tampoco Corrientes y Canin. Es Canin y Corrientes. No, Canin y Corrientes. Canin y Corrientes primero. Y Canin 2.10 ahí. Imperio. Todo, claro. Última. ¿Cómo se llama? El ciervo de oro que está. No, no está más. No está más. Julieta vive en Villa Crespo. Claro. ¿Cómo se llaman los hermanos que hacen Matzá? Es la última. Y le pueden decir a Coro. Janoski. ¿Janoski? No, no sé. ¿No sabés eso? No. Uy, le da doble punto. ¿Le da doble punto? Uy, le da doble punto. ¿Yanoski es? Nunca viste en el paquete que dice hermano Janoski. Ah, sí. Nunca viste en el paquete. Son el monopolio. Es buena, nunca viste en el paquete. Es una muy buena regla. Porque desde que soy chico están en el paquete. ¿Qué decís? Janoski, sí. ¿Solo laburan de eso? ¿Una vez por año te van a dar eso? O estás todo el año. ¿Cómo será? Oblap, ¿quién ganó? A ver, espero que estén de acuerdo todos en esta mesa. Yo creo que de chico, Adrián fuiste mucho más judío que Sebastián. Seguro. Y de grande, sos más judío vos que Adrián. Puede ser, ¿eh? Empatamos. Es una buena regla. Puede ser. Bueno, eso es cierto. Porque yo de chico fui por mi padre. Claro. Por el ámbito familiar. Sí, no sé si muy judío, pero un judío presente. Que el judaísmo, cuando me lo preguntaron, sos judío, se lleva la sangre. Claro. A mí. Es medio como el peronismo. Es como el peronismo. Se siempre me preguntan, ¿qué soy? Soy un hombre, un muchacho, vive judío. Sí, claro. Pero ahí en tu casa hay judaísmo, ponerle la decoración, la puerta. No, hoy no. No, no, no. Lo que pasa es que nosotros, un pueblo sufrido, hay ciertos... El eskenazi, el ruso de otra generación, a veces entrabas a las casas de mis tías o algunos de ellos, vos decís, bueno, hay que bajar eso, 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 hay cosas que no van. Pero son tradiciones. Claro. Son tradiciones que tienen los gallegos, tienen los tanos, tienen los judíos. Yo lo emparento mucho con los tanos, el olor a comida, los gritos, la mesa larga, ¿no? Esas tradiciones son lindas, a mí me han marcado muchísimo, muchísimo. En casas de tanos y de gallegos, que vos decís...